Hartos del ineficiente servicio que presta la Comisión Federal de Electricidad, vecinos de la colonia Delio Moreno Cantón amenazan con cerrar la avenida Circuito Colonias si la supuesta empresa de clase mundial no da solución a sus demandas. A cada rato se va de 10 y media a 11 de la noche, viene hasta el día 7 a las 10 de la mañana. Se reporta, entran las llamadas, entran hasta 20, 30 llamadas y solo una, 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 cómo se dice, te aceptan. Y si no cambia lo que es el transformador, ya me puse de acuerdo, me cambio con mi compañero. Vamos a cerrar Circuito Colonias, ya no hay de otra. Un transformador ubicado en la calle 64C, entre 107 y 109 de dicha colonia, está causando que la corriente se vaya cada rato, en por lo menos cuatro manzanas a la redonda. Y en muchas ocasiones, la CFE tarda más de 11 horas en ir a arreglarlo. Toda la noche no puede uno dormir, hay gente que sí tiene clima, qué bueno, pero hay gente que tiene abanicos, ventiladores, hay bebés, los moscos, el calor. ¿Se puede quemar el refri? Exactamente, se puede quemar el refri. No tiene remedio, pero cuando llega el recibo de ellos, sí, enseguida. Esta situación se ha presentado en varias zonas de la ciudad de Mérida y también en los municipios de Yucatán, dejando de manifiesto que la Comisión Federal de Electricidad no solo carece de compromiso social, sino que además está muy lejos de ser una empresa de clase mundial. Con imágenes Iván Domínguez, Ángel Iván López, Telemar Noticias.